Estamos reconociendo a 5 de los 10 equipos ganadores del desafío NOVACAM, desafío que venimos trabajando desde el año 2019 en conjunto con Parque Explora. Van a estar desarrollando diferentes experiencias de aprendizaje, de inmersión en temas de innovación educativa aquí en la ciudad de Bogotá. Tuvimos la fortuna también de acompañar a un grupo de 20 docentes y estudiantes en la ciudad de Medellín, quienes también exploraron la ciudad y pues que tiene todo que ver con el foco del desafío de este año que era Callejeros del Territorio. Y era una invitación a desarrollar este tipo de experiencias de aprendizaje, pero reconociendo su contexto, su territorio para apoyar el aprendizaje. Nos han atendido muy bien de parte del Ministerio de Educación Nacional y del Parque Explora en este convenio que nos permite a las instituciones a nivel nacional participar de este evento como es el desafío NOVACAM 2022 Callejeros del Territorio. Y que nos permite a todos los colegios, a todas las instituciones públicas de los diferentes municipios, de los más recónditos del país, poder participar y poder trabajar en creatividad, en innovación. Queríamos que los estudiantes volcaran la mirada al territorio, que se dieran cuenta de las problemáticas que tienen a su alrededor y en ese sentido volverlos líderes, cierto, para solucionar problemáticas tanto globales como locales. Creo que las experiencias con el Ministerio y el Parque Explora nos han ayudado a crecer y a impulsarnos para no solamente participar en estos proyectos y en estos concursos, sino en otros más. Siento que este proyecto fue un trabajo muy en equipo, en donde todas pudimos aportar mucho a nuestro territorio. Gracias NOVACAM 2022 por darnos esta oportunidad de mostrar nuestro territorio al mundo. Algo muy divertido fue viajar por el territorio, descubrimos lugares que no conocíamos, fuimos a lugares nuevos. Ha sido lo mejor que yo he vivido, conocí muchas cosas que no había conocido y experimenté muchos juegos. Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. El conocer experiencias de otros municipios, de otros departamentos, para nosotros ha sido un grato placer. Esta ruta de innovación ha sido un premio maravilloso, fascinante para los estudiantes. Ver sus caras de felicidad es suficiente para que nosotros nos amigamos.